Hey que tal a todos, ¿cómo están? Aquí Tetch con un nuevo video para Sekiro Shadows Die Twice. En caso de que les sea útil, no se olviden de darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a ver cómo matar a este p***. En el muro exterior de los alrededores de Ashina te vas a enfrentar con el ogro encadenado. Este ogro es un verdadero dolor de cabeza y a estas alturas del juego no cuentas con muchas herramientas a tu disposición, pero eso no quiere decir que sea imposible. La manera más fácil que encontré fue primero correr contra el ogro, aprovechar mientras estaba atado, y darle con todo lo que puedes con tu espada. Una vez que este se suelte, corre por tu vida hacia donde está el soldado y espera que te siga el ogro. Tírate por este pequeño hueco y llega aquí, espera que el ogro te siga y después tírate nuevamente por este otro costado, cruza la puerta y sube corriendo las escaleras hasta llegar otra vez a donde comenzaste a pelear con el soldado. Este cuate va a alcanzarte fácilmente y te dará tiempo suficiente para poder matarlo y así esperar a que el ogro se posicione a lo alto de las escaleras viendo hacia abajo. Llega por detrás de él y atácalo para poder bajarle una bola de vida roja y enseguida vas a tener que combinar de una manera muy efectiva, atacar al ogro mientras esquiva sus patadas y agarre del luchador. Para mí la clave aquí fue no centrar la mira en el enemigo ya que resta un poco de movilidad y hace que puedas esquivar de una manera más libre por así decirlo. Espero les sirva de referencia para que lo hagan mejor y finalmente pasen al siguiente punto. No se olviden de checar más videos de jefes de Sekiro en la lista de la izquierda o suscribirse al canal para más tips de juegos, triple A próximamente y cosas de Battle Royale. Nos estamos viendo pronto, chao.